Good morning, everybody. Buenos días con todos. Estamos con séptimo B. Today we're going to work the student's book page number 16. OK, the student's book page number 16. Bueno, antes que nada, para nosotros poder trabajar esta página, usted debe recordar ciertas cosas. Primero, cuando trabajamos con present perfect, es decir, con el auxilio rehab or has, el verbo debe estar siempre en pasado participio. No puede estar en presente, no puede estar o en pasado simple. Por ejemplo, no haga nada, solo ahorita me está mirando. ¿De acuerdo? Si yo digo he comido o he jugado, yo digo I have played con D. Yo he jugado. Pero si yo digo I have played, estoy diciendo yo he jugar. ¿No es cierto? Deja de tener sentido. Debe decir played en tercer, en, en past parsiple. Y acordarse cómo usamos la palabra sins, ves de, y la palabra for, por, ¿verdad? Ayer vimos eso. Ahora, esta lectura que está aquí tiene varios errores. De hecho, tiene 12 errores que usted tiene que ir dándose cuenta en dónde están de la lectura. Ahora, ¿qué errores hay? Hay palabras que en vez de decir for dicen sins, hay palabras que dicen sins en vez de decir for, y sobre todo hay verbos que están mal utilizados. So pay attention. Lo voy a leer la primera vez. Kevin has seen a police notice posted on a wall at his school. Kevin ha mirado una noticia policial pegada en la pared de su escuela. It says, esta dice, Have you seen this man? Haz ver este hombre. He has stilled many expensive paintings from our museums three years. For our museums. Él ha robado muchas pinturas caras del Museo de Arte. He has hid from the police since over three years. Él ha esconderse de la policía desde más de tres años. Kevin is very surprised. Kevin está muy sorprendido. He has never seen something like this before. Él nunca ha visto algo así antes. He has seen this man many times. He has known the man for he was a little boy. Él ha ver este hombre por él era un pequeño niño. The man is his neighbor. El hombre es su vecino. Kevin has never gone to a police station before. Kevin nunca antes ir a la estación de policía. But he has watched many police shows on TV. Pero él ha visto muchas shows de policía en televisión. And he knows what to do. Y él sabe qué hacer. Wait a minute. Voy a subirlo un poquito más. Su profesora le ha enseñado a él to always do the right thing. Hacer siempre lo correcto. Él llama al número del papel y le dice a la policía todo lo que sabe acerca del ladrón. ¿Se dio cuenta la cantidad de errores? ¿Se dio cuenta la cantidad de errores? ¿Cuál es el primero? ¿Quién me ayuda? ¿Hab you seen this man? ¿Hab you seen this man? Ok. Ok. That is correct. Vamos. Déjeme. Voy a irlos pintando. ¿De acuerdo? Porque debería ser sin. Perfecto. ¿Hab you seen? Píntelo, por favor. No es sí, es sin, como está acá arriba. ¿Hab you seen the police? This man, sorry. Listo. ¿Quién tiene otra? Another one. He has... Stealed. Esa no es la manera correcta del pasado de robar. Robar es steal, solo hasta aquí. That is steal, robar. Y robado es stolen. Stolen. S-T-O-L-E-N. Stolen. Entonces ahí hay otro error. Otra. Many expensive paintings from our museums. Correcto. He has hid. Mire, aquí está en presente y debe estar en pasado participio. Es hidden, con doble V y la N al final. He has hidden from the police since over three years. Hasta ahí. ¿Dónde está otro error? Este es facilísimo. Lo que es, he has grown. Profe. Mande. ¿Dónde dice? He, she, he, he, no, she has, she, like, like. No, todavía no pasamos de este punto. Antes de acabar, hay un error aquí. No, todavía no pasamos de este punto. Aquí debe ser for. Por más de diez años. No desde más de diez años. Por más de diez años. Since over three years. Since. Aquí es for over three years. Listo. Seguimos. Otro error. Kevin is very surprised. Ah. Like. He has. He has grown. He has never seen something like this before. He has seen. Está bien. He has seen this. No, debería ser sin. El mismo error de arriba, ¿no? Él ha mirado. Él ha visto a este hombre. No es el haber. Él haber a este hombre. Él ha visto. Él ha visto a este hombre. Many times. Many times. Muchas veces. ¿Qué es aquí? Muchas. Muchas. Times. Mucho tiempo. Muchas veces. Muchas veces. Debería de ser times. En plural. Muchas veces. Many times. He has known. Este no es el pasado de saber. Know es saber o conocer. Y dice, él a conocer. No. Él ha conocido. Por lo tanto, known. Tiene la N al final. Ahí sí dice conocido. Él ha conocido a este hombre. Por. Él era un pequeño niño. Está bien utilizado por. Por. Since. Desde que él era, ¿no? Since he was a little boy. Desde que era un pequeño niño. Entonces, no es for. Es since. The man is his neighbor. El hombre es su vecino. Kevin has never go. Kevin nunca ha ido. Go. Está mal. Go. Está mal. Tiene que ser gone. Go. G-O-N-E. Gone. Kevin nunca ha ido. Ivo. Kevin has never gone. Kevin nunca ha ido. To a police station before. A una estación de policía antes. But. Pero. He has watched. Él ha mirado. ¿Dónde está aquí el error? Mirado está bien. He has. Es has. Perfecto. Podría ser has. Es has. Porque dice él. He has watched. He has watched. Él ha mirado. Aquí era has. Many police show on TV. Muchos shows policiales en televisión. And he knows. Y él sabe. Aquí está correcto. Porque está en presente simple. Y él sabe qué hacer. His teacher has teach. Está correcto teach. Ese no es el pasado participio de teach. Es tout. Ya lo voy a escribir abajo. No se preocupe. Tout. Su profesora le ha enseñado. De hecho, esta palabra tout estuvo en la lectura anterior. Su profesora le ha enseñado a él. To always do the right thing. Hacer lo correcto. He calls the number on the paper and tells the police everything he knows about the teach. ¿Encontramos las doce? Cuente, por favor. One. One. Two. Three. Four. Five. Five. Seven. Eight. Nine. Seven. Seven. Yeah. Yes. That's correct. So, let's go down. Vamos más abajo, students. Y vamos a ir corrigiendo cada una de las palabras. Yo voy a borrar esto, ¿ok? Pero usted ya las tiene. ¿Todos tienen esto? Yes. 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 Okay. So, goodbye, 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 goodbye. Y todas las palabras que encontramos mal escritas, vamos a escribirlas de la manera correcta abajo, ¿ok? Which one was the first? ¿Cuál fue la primera? Sí. 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 No era sí, era sí. Correcto. Number two. Estoled. No era stiled, era stolen. Number three. No era hiding. Number four. Four. Era four. Number five. Years. 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 Number six. Times. 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 No era sí, era sin, viendo, visto, mejor dicho. Sin. Number seven. Times. Times. Era plural, ¿no? Times. Number eight. Era known. Conocido. Known. Number nine. Times. Times. No era four, era since. Number ten. Go. No era go, era gone. Gone. Number eleven. Has. No era have, era has. And number twelve. Teach. No era teach, era toad. Toad. Enseñado. Enseñado. Toad viene de teach, que es enseñado. Toad. Es un irregular verb. Ok. Everybody is ready? Todos ya están listos? Yes. Yes. Did you finish? Yes, teach. Ok. Perdón. Voy a borrar, avísenme si no. Ok. Listo, mire, de ese cuenta cuántos errores pueden haber si no ponemos atención a la estructura gramatical y al tiempo que estamos hablando, ¿sí? Cuando hablamos en presente perfecto, es importante tomar en cuenta cómo usamos el verbo. Y cuando hablamos de terceras personas, pues lógicamente usar la tercera persona. Eso usted ya va dominando porque enseguidita se dieron cuenta algunos. Vamos. Tenemos algunas preguntas, esto es para ver si entendió la lectura y si estuvo atendiendo, por supuesto. Dice, how long? ¿Qué significaba how long? How long has the man hidden from the police? ¿Qué está preguntando? ¿Por cuánto tiempo el hombre se ha escondido de la policía? Correct. ¿Por cuánto tiempo el hombre se ha escondido de la policía? ¿Por cuánto tiempo se escondió? Por tres años. Por más de tres años. Por más de tres años. Entonces, tenemos que poner así, atiéndanos, tenemos que poner, el hombre o él se ha escondido, se ha escondido de la policía por tres años. Vamos a poner, por tres años. ¿Listo? ¿Cómo digo eso? ¿Cómo digo el hombre? He, ya decimos él. ¿Cómo digo se ha escondido? No. He hidden. He hidden. He hidden. He hidden. He hidden has hidden from the police. From the police, correct. For three years. For three years. Correct. Thank you. He has hidden from the police for three years. Él se ha escondido de la policía por tres años. Claro que decía por más de tres años, pero decíamos así. Por tres años. Él se ha escondido. He has hidden. From the police for three years. Copy. Fini. Ok, thank you. Fini. Se está preguntando, who is the man? ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es el hombre? ¿Y quién era? ¿Quién era? El ladrón. El ladrón. El ladrón. ¿Quién ha sido? El ladrón. Un ladrón. El ladrón. El ladrón. El ladrón. El vecino de Kevin. Era el vecino de Kevin. Entonces, él es el vecino de Kevin. ¿Cómo digo él? ¿Cómo va a ser de? De no. He. He. El pues. No, de Dios. Es. Es. ¿Cómo es? No es. Is. Is. Y ahora sí. Mire acá. Kevin. Neighbor. Esto es nuevo para usted. Kevin. Kevin's neighbor. He's Kevin's neighbor. Él es el vecino. Mire cómo lo formé. Ve. Este apóstrofe. S. Esto se llama apóstrofe. Este apóstrofe. Indica posesión. Que es de alguien. De Kevin. He is Kevin's neighbor. Y se escribe al revés. Primero se escribe de quién es. Y luego el objeto. Él es el vecino de Kevin. ¿Ok? He's Kevin's neighbor. He's Kevin's neighbor. ¿Alguien me quería decir algo? Yo Israel Castillo. Israel. Dime. Después nos va a enseñar a cómo poner las apóstrofes. Por supuesto. Claro. Por eso ya estamos haciendo aquí. Mira. Un inicio. Ok. Ok. He's Kevin's neighbor. Él es el vecino de Kevin. Vamos. Dice. Has Kevin met the man? ¿Ha conocido Kevin al hombre? ¿Lo conocido? Sí. 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 Punto. Yes, he has. Vamos a hacer la corta. Yes, he has. Sí. Lo conocía. Sí lo hacía. Sí. Yes, he has. Y la última. What does Kevin do after the... A ver. No veo bien. Yeah. What does Kevin do after he finds out the man in his neighbor? ¿Qué hace Kevin? ¿Qué hace Kevin? Mire. Mire, este auxiliar es da significa que estamos hablando en presente simple. No es pasado. No es present perfect. ¿Qué hace Kevin? Después de averiguar, finds out, es averiguar. Después de averiguar que el hombre es su vecino. ¿Qué hace? Va a avisar a la policía. Va a llamar a la policía. Él llama. Entonces tenemos que poner él llama porque la pregunta es en presente y debemos contestar en presente. Él llama a la policía. Entonces, ¿cómo digo él llama? He calls the police. Él llama. Tiene que ser tercera persona. He calls. Ok. Con la S. Él llama a la policía. He calls the police. Punto final. Ready. Do you have questions, students? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Tiene alguna pregunta? Va a sacar el cuaderno de borrador o donde usted suela anotar las tareas y ponga la tarea que le voy a enviar. Ponga homework. Tarea. ¿Me puede esperar un momentito? Voy a tener un marcador porque yo anoto en mi pizarra. Huele, 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 huele. Ok. Estamos listos. Ponemos tarea. ¿Ya, Israel? Repasar la lectura corregida. Verá que ya hemos visto dónde están los errores. Las tiene que corregir al momento de repasar la lectura. Repasar la lectura corregida de la página 16. Y luego, verá que digo luego. No quiere decir que me mande el primer audio que se le ocurre. Y luego enviar un audio de la lectura. De su lectura. ¿Qué pasó? Ya lo sé, pero algo raro. ¿Y la profe? ¿No me fue? Ya estoy aquí. ¡La profe! Hola, guaguas. ¿Qué pasó? Creo que se me fue el internet, ¿verdad? Profes, pero sigue grabando. Sí, así veo que se ha seguido grabando. Bueno, les estaba dictando solamente la tarea, ¿de acuerdo? Entonces decía, repasar la lectura corregida de la página 16 y luego enviar un audio de su lectura. La lectura no se demora más de un minuto si usted lo lee correctamente. Entonces, sí le va a alcanzar. Yo voy a generar la actividad en Edukai para que usted después la pueda subir, ¿de acuerdo? Pero por favor, repase primero, estudiantes. Te quiero una pregunta. Dígame. ¿Cómo se pueden enviar audios por Edukai? Igualito como manda cualquier archivo. Primero lo graba en su celular y luego lo manda. Como archivo adjunto. Igualito como manda las fotos. Así es, como un video. Sí, escúcheme por favor.